Es lo que les digo, primero entren en el primer tono, el primer tono es este blanco, porque la cera, este ya se está borrando, entonces al borrarse difícilmente, se van a enfatizar tanto en esta flor o algo así que se van a perder, entonces yo lo que primero es que delineo, 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 y al final relleno, porque el consejo que les doy es que la cera, aparte de la cera, es cara, entonces, y no la conseguimos tan seguido, y ya después voy rellenando, y siempre empezamos de afuera hacia adentro, no puedo empezar desde aquí, porque no sé en qué momento este pico, no lo tengo claro, aquí tengo otro ejemplo, de que estoy bordando de claro, primero bordé el claro, que es el blanco, y aquí enfatice la copa, yo lo que, yo hago mis mezclas, el tejido, el dibujo, lo bordo con técnica de gancho, lo bordo con el gancho, pero le pongo el matizado, la colorimetría de la aguja chica, por eso es de que mis bordados luego se ven un poco bonitos, porque, por eso se llama bordado fino, de aguja fina, porque yo pienso que el bordado con gancho está hasta, a veces está hecho al chingadazo, así, en círculo, en círculo, en círculo, en círculo, en círculo, y no tiene como coherencia, entonces, yo lo que trato es de que, en el tejido ismeño, este pétalo sería completo, sería en forma de O, pero no lo bordé en forma de O, lo bordé. Eso es lo que le iba a preguntar, si se puede también bordar en forma de C, de C, de C, ajá. Si se puede, nada más enfatizando el contorno. Enfatizando el contorno. No, 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 si se puede, ajá. Si se puede, pero que seas consciente de lo que estás haciendo, y que tú, por ejemplo, aquí estoy enfatizando la hidriega, ajá, del bordado de aguja, pero estoy bordando con gancho, pero ese es como ya mi estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Es este, mi mano. Sí se puede. Sí se puede, pero, pero ya es como, como, como ustedes se sientan cómodos, pero lo lógico, en tejido ismeño, es de que esto se borde en forma de O, pero no me gusta bordarlo así, a mí me gusta bordarlo así. Sí, sí, como que se pierde la naturaleza de la rosa, ¿no? De la flor, del pétalo.